¿Qué quieres, harta? Eres un maldito pesado. Yoli, no te enfades conmigo porque hoy vamos a hacer una broma que seguramente no te guste. Dime. Pues a ver, ¿habría alguna posibilidad de que tú y Gustavito lo dejaseis? No, que lo quiero mucho. ¿Y si lo dejás, yo qué sé, una hora para hacerle una pequeña broma a Gustavito? A ver, cuéntame. Pues Yoli, ¿quieres ser mi novia por una hora para trolear a tu novio pobre de verdad? No lo sé. Te prometo que si lo hacemos, te voy a regalar una skin. Está bien. Vale, chicos, ¡perfecto! Pero a salva, Yoli, no le digas absolutamente nada. Hola, guapa. Hola, Gustavito. ¿Quieres jugar unas partidas con todos? Vamos a escuadrón, eh, chicos. Venga, vamos a darle. Yoli, ¿quieres bailar? No, ahorita no gusto. Yoli, vamos a bailar. ¿Por qué? No. Pobre Gustavito. Que no quiere bailar con él, Yoli. No dejamos. Yoli. Arenas. ¿No vamos a venir muy bien? ¿Entonces qué es mi sitio favorito? No, que no quiero. ¿Cómo? Gustavito, ¿hay algo que no nos hayas contado que haya pasado con Yoli? No sé qué está pasando, harta. Está muy gorde conmigo. ¿Pero qué habéis discutido y habéis enfado entre vosotros? Es ahora, no sé qué pasa. De un día para otro ya se están hablando así. El otro día erais súper novios y hoy de repente, pues, parece que Yoli como que tiene otro novio, ¿sabes? Mafiaros acabo de subir el making of de la canción de ayer justamente a mi canal secundario que es Artami. Os lo tenéis en la primera línea de la descripción. Ahí están todas las cosas exclusivas que hicimos antes de rodar la canción. Os recomiendo muchísimo que lo veáis porque os va a gustar mucho. Y vais a saber cómo vuestro ruchito favorito creó la canción de la mafia rusa. Ahora mismo te voy a dar una noticia pésima. ¿Qué noticia? Gustavito, ¿qué has liado con Yoli? ¿Qué le has hecho? No sé qué está pasando, harta. Harta, ¿tú sabes algo? Porque, vamos, yo me estoy quedando rayadísimo. Yo lo único que sé es que Yoli y Gustavito eran súper novios antes, ¿no? Gustavito, ¿le has hecho daño a una mujer? No, yo no le he hecho daño, harta. Yoli, ¿qué está pasando? Dímelo. Que no te importe. ¿Pero qué noticia nos ibas a dar hoy, Yoli? Toma, Yoli. Toma, minis. No, no quiero. Eh, Yoli, toma, toma, toma. Yo te doy minis. Sí, está bien. ¿Cómo? Harta, ¿pero por qué no deja que se los dé Gustavito, que es su novio? Yo no estoy haciendo nada. Yo simplemente, pues, le he dado unos miniscos a Yoli. ¡Vamos, Yoli, tú puedes! Yoli, te voy a proteger, te voy a proteger, Yoli. ¿Qué me estás escondiendo, harta? Pero a ver, Gustavito, ¿tú estás tonto? ¿Qué te voy a esconder? Estoy simplemente protegiendo a Yoli y ya está. ¿Por qué las dos minis también me lo cogía y a ti sí? No lo sé, Gustavito, ese era tu problema. ¿Cómo que mi problema, harta? ¿Crees que tendría que darle todas esas cosas y ayudarle a Gustavito, que es su novio? No debería, o sea, no tendrías que hacerlo tú, ¿no, harta? Sí, pero, a ver, Yoli, ¿tú quieres aceptar cosas de Gustavito? No. Pero si eres su novia, ¿no? Ven, 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 Yoli, 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 ven, vamos a curarnos tú y yo juntos. ¿Cómo, cómo que voy a curarnos? Salva, ¿qué está pasando aquí, salva? No sé, no sé, también me estoy sorprendiendo yo, no sé lo que pasa con Yoli y harta. Ven, 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 ven. Pero salva, 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 corre, salva, vamos a perseguirle. Harta, ¿a dónde me estás llevando? Necesito saber cuándo se lo decimos ya a Gustavillo. Tengo miedo de que me vaya a dejar. ¿Qué te crees que Gustavillo te va a dejar? Vente, vente, vamos a esta casa y hablan. Es que no sé cómo se lo vaya a tomar. Sabes que se lo tenemos que decir ya, ¿no, Yoli? Sí, pero se va a enojar mucho. A ver, que se enoje o no se enoje no es nuestra culpa, ¿vale? Nos disidenciamos ya y se lo decimos o qué. Espero que no se enoje. Vale, sí, sí, vamos a disidenciarlo. Pero harta. Dime, 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 salva, ¿dónde estáis? Pero porque estáis los dos juntos y no nos habéis esperado. ¿Pero qué está pasando? Yo estoy de tu parte, en plan, yo soy tu amigo, ¿qué te crees? Venir, anda, venir, va, tío, dejar de hacer el tonto. Salva, ¿tú nos has pichado un poco? ¿Tú te llevaba mal con ella? A ver, yo me llevaba mal hasta que Yuli me dijo, vale, no sé qué, no sé cuánto, Yuli, súbete. ¿Por qué, Yuli, súbete? Harta, ¿y nosotros? ¿Qué problema hay, sabes? Estoy llevando a una amiga en un coche, ¿qué pasa? Pero también nos puedes llevar a nosotros, que somos tus amigos. Salva, ¿nos quieres cambiar por Yuli? Salva, ¿tú te crees en serio que os voy a cambiar por Yuli, de verdad? Pues no sé, lo parece, la verdad, harta. Yuli, tú eres mi novia, ¿no? Sí. Somos novios, ¿no? ¿Por qué te vas con el harta? Nos tenemos que respetar, ¿no? Pues que no, no, no importa. Harta, eres muy mal, amigo. Es que te estás poniendo súper celoso porque yo le había llevado a Yuli en un maldito coche. No, 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 harta, harta, a mí también me lo parece, que o sea, estás todo el rato con Yuli. Pero, Yuli, para. Pero, ¿por qué? No, estoy siendo normal. No, normal, todo el día con harta. A ver, a ver, es que Yuli me ha contado un secreto. Harta esto, harta lo otro, harta esto, harta lo otro. Salva, esto nos está ocultando cosas. Pues cállate ya, Gustavito, por Dios, para ya. Ha unido Yuli antes y me ha querido contar un secreto y me lo ha contado, pero es que dice que no sabe cómo decírtelo. Pues que lo diga ya, harta. Sí, cabrón. Pero no te enojarás. No, dilo ya. Gustavito, pero es que, es que ella tiene miedo a que te enfades con ella, ¿sabes? Es el miedo que tiene. Que es muy enfadada. Que los dos te tenés mucha confianza, harta. Va, pues venir ya, tío, se tenés mucha confianza. Ven, un segundo, Yuli, entra al cuarto conmigo. Toma, mira lo que tengo para ti. Ala, gracias, harta. Ábrelo, ábrelo, ahí, todo para ti, todo para ti, todo para ti. Como, mira lo que le está dando. Carta, ¿qué estás haciendo, tío? Gustavito, ya está, ya está, vente conmigo, ya está, pondo pelotas, vamos a zona, vamos a ganar la partida, por Dios. Yuli, va, díselo ya, que Gustavito es un chico bueno y no se va a enfadar contigo. Dímelo ya o te elimino de amigo. Yuli, díselo ya, díselo ya, díselo ya, por favor. Está bien, es que tengo tu nombre. ¿Cómo? 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 Pero, Yuli, pero... A ver, a ver, Gustavito, Gustavito, no te vayas a enfadar, que ya está, que te ha dejado y punto pelota, ¿sabes? Mírame esto de ti, Yuli, de verdad. Ya, déjame. No, pero, Yuli, es que de verdad, no puede ser, Yuli. Tú me dijiste. ¿Cómo que tú me dijiste? ¿Qué? Que no te ibas a enojar. Gustavillo, eso es cierto, ¿eh? Pero yo te dije desde el primer día, un hombre tiene que respetar a las mujeres. Si tú le has dicho que no te vas a enfadar, no puedes enfadarte ahora. Pero, Arta, ¿cómo no se va a enfadar por eso? A ver, Gustavillo, si tú quieres reconquistarla, pues yo qué sé, protégela, reconquístala o algo. ¿Pero quién es el otro novio y lo conozco? No. Dime quién es. No lo conoces. A ver, Gustavito, si te ha dicho ella que no, no, no lo conoces, que, o sea, qué sentido tiene que le preguntes, ¿sabes dónde quiero decir? Lo tengo que saber, Arta. Ya, ya, pues que se lo diga, Yuli, pero si te ha dicho que no, no, no lo conoces, pues qué sentido tiene, ¿sabes? Lo tengo que saber, Arta. Vale, pues, Yuli, que se lo diga, Yuli, ¿sabes? No te lo puedo decir, porque no lo conoces. Dímelo, dímelo. A ver, sí, a ver, Gustavillo, si te ha dicho que no... ¿Qué me lo digas? ¿Qué me lo digas? ¿Para qué lo quieres saber? Toma, Yuli, 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 ven, 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 toma. Arta, arta, necesito un fusil. Ni gracias, ni gracias. Ah, que la roba... Gustavillo, si le robas un arma a Yuli, que se la doy yo, porque a ella le hace mucha ilusión mejorar en Fortnite, pues no la vas a conter. Porque tú no tienes que... O Arta, si tú eres un amigo, deja que le dé el arma a Gustavito. Ah, por Dios, cállate ya, Gustavito, tío. Ya no, me cayó, Arta. Es que simplemente me has dejado de gustar por tu comportamiento, como ahora. No por mi comportamiento, ni comportamiento, hombre. Si yo ya te dije, Gustavito, que te puede dejar por el simple hecho de que seas hombre y no cumplas tu maldita palabra, ¿sabes? Yo sí cumplo mi palabra siempre, Arta, y tú lo sabes. Ya, pues, pues, cúmplela ahora. ¿Qué problema hay? No lo entiendo, de verdad, Gustavito. Pues porque, Arta, eres muy mala persona, tío. Cuando digo las cosas, te ríes. ¡Arta, hemos ganado! Gustavito, pues otra partida para ti. No me lo creo, o sea, lo hemos ganado. Yuli, quiero saber el nombre de tu nuevo novio. Bueno, el nombre de mi nuevo novio es Arta. ¿Cómo? ¿Cómo? Arta, Arta, serlo, Arta. Gustavito, Gustavito, Gustavito. Arta, te elimino de amigos, Arta, te elimino de amigos. Elimíname de amigos es lo que quieras, pero ahora mismo, Yuli, es mía y no tuya. Pero, Arta, ¿cómo has podido hacer eso? Bueno, Salvat, la verdad es que el amor va antes que la amistad, ¿no? Pero le ha quitado la novia a Gustavito. Bueno, pues que Gustavito se joda. Yo ahora mismo tengo novia y Gustavito no. Y tú tampoco, pringao. ¿Con quién quieres estar, Yuli? ¿Con Gustavito o con Arta? Con Gustavito, obviamente. Que no sé. Esto se resuelve fácil. Arta, vamos a hacer un combate. ¿Qué? ¿Me estás retando un putísimo combate a mí? Gustavito, el que gane este combate se queda con Yuli. ¿Te parece bien a ti también, Yuli? Está bien. Pero te voy a reventar, Arta. Te voy a reventar. Vale, pues, Gustavito, ¿qué cogemos? Mira, tú simplemente decías tú, Gustavito. Cogemos lo que tú quieras. ¡Cógete esto! ¿Qué? ¿Esto? Pero vamos a hacer un combate con esto. También cógete esto. Pero, Gustavito, ¿por qué? Esto. ¿Cómo vas a hacer...? ¿Qué? Bueno, pues nada, Gustavito. Si quieres echarte un pvp con esto, pues ven. Gustavito, te la estás jugando. Gustavito, ¿qué estás haciendo con esto, tío? Por favor. Gustavito, Gustavito, que el combate comienza aquí. No me estén disparando. Me dejo a la Arta. Te voy a reventar ya. Gustavito, tío. Se me va a bugar el mando, Arta. Se me va a bugar el mando. Dios, Gustavito, por favor, ven ya, por favor. Espérate, espérate, Arta. ¿Qué hago, qué, Gustavito? Sí, ya, Arta. Eh, pues aprendí a construir, eh, Gustavito. Pero que tienes que hacer rampas también. Pero que no sé, Arta. Gustavito, es que ¿por qué me retas a un combate si no sabes construir? Vamos, Arta. ¿Cómo que vamos, Arta? Claro, me tiene que animar a mí porque es mi novia, no es tu novia, Gustavito. Vamos, vamos, Gustavito, no le hagas caso. Tú puedes. Gustavito, por favor, tío. ¿Puedes dejar de disparar con ese arma, por favor? Gustavito, ¿te acabas de suicidar? ¿En serio? ¿Dónde vas, Gustavito? ¿Qué haces, qué haces, Gustavito? No la mates, no la mates, no la mates. ¿Qué haces? Y tú eres otro chaval que le apoya a Gustavito en vez de apoyarme a mí, ¿sabes? La ha quitado de la novia, Arta. ¿A quién quieres que apoye? A mí y a Yuli que formamos una muy buena pareja. A ver, Yuli, ven, 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 ven. Gustavito, tío. No te vas a ayudar en ninguna, Arta. Gustavito, tío. Mira, por Dios, toma, fuera. Toma por culo. O sea, aquí el hombre, aquí el hombre que te protege soy yo. No, Gustavito, tan fácil como eso. Y vamos a hacer un combate tú y yo. Todo acabado en un combate, todos contra todos. Gustavito, cuidado, Gustavito, mira. Cuidado, Gustavito. Voy a pagar dinero para que te maten, Arta. Están diciendo que vas a pagar un sicario para mí para que me maten la vida real. Y no tienes ni para pagarlo, ¿en serio? Al comien está muerto, Arta. Vamos a salirnos, chicos, vamos a salirnos. Que os tengo que contar una cosa. Yuli, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Se lo digo yo. Que era broma. ¿Cómo? ¿En serio ha podido hacer esto, Arta? Salva, no me jodas que tú también te lo has creído. Claro que me lo he creído. Pero, cabrón, que yo tengo novia, que estoy saliendo con Mike. Eso no lo hace un buen amigo, Arta. Ya, pero, Gustavito, ha sido simplemente un troleo. Encima, pues te regalé un montón de skins el otro día, ¿sabes? Ya, Arta, pero eso no sea así, Arta. Me has hecho pasar un mal rato. Gustavito, ¿me perdonas? ¿Seguimos siendo novios? Sí, Yuli, pero no me hagas esto. Te quiero mucho. ¿Se acaban de decir te quiero por primera vez? ¿Se acaban de decir te quiero por primera vez?